La salud de la perrita que cayó desde una tribuna del estadio de Emelec es muy poco alentador. Luisa y amigos televidentes, ella requiere de una cirugía urgente para poder volver a caminar. De momento se investiga si la mascota habría sido lanzada. Su cuerpo debilitado por el trauma aún tiembla. De sus patas salen pequeños tubos que la mantienen estable. Expresa con su mirada el desconcierto de toda la gente presente. Browning, la perrita, es un reflejo de la crueldad animal que se desató en un partido de fútbol que disputaba Emelec contra Macará. Cuando presuntamente fue lanzada de la tribuna norte del estadio George Capwell. Pero tuvo un ángel. Las personas comenzaron a decir que dejemos ahí el animal, junto con mis primos, estábamos con mis primos y mis amigos. Vimos que no podíamos dejar el animal en esas condiciones, así que inmediatamente cogimos un taxi. En Ecuador el maltrato animal se sanciona de acuerdo al COIP, con penas que van desde 50 horas de trabajo comunitario hasta prisión por 30 días. Como ejemplo, en el 2017 la Fundación Rescate Animal recibió 170 denuncias y solo una tuvo resolución favorable. Por lo que con el caso de la perrita San Martín, pretenden reforzar la conciencia ciudadana. Y lo que vamos a seguir impulsando es estas reformas en el ámbito legislativo, que las sanciones sean más drásticas, más fuertes. No es posible que una persona que maltrata a un animal, un ser vivo, tan solo tenga de 50, 100 horas de trabajo comunitario, si es que se llega a sancionar. Que la denuncia será asentada en la Fiscalía y así indagar en los hechos que llevaron a Brownie de cuatro años, a quedar en un grave estado de salud. Nosotros vamos a pedir, es un peritaje a los videos, porque el estadio es el más moderno del Ecuador, tiene que ver un video integral, tienen que venir peritos de la Fiscalía para decirnos quién lanzó al animal. El dueño de la mascota es un cuidador de carros del estadio. Aún no cree que en cuestión de segundos pasó toda una tragedia. En el momento que yo estaba cuidando, como estaba yo ocupado así, yo no pensé que el perro andaba por al lado mío. Requiere de una cirugía inmediata. Aún así, las probabilidades de que pueda volver a caminar son pocas. Otro problema muy grave que tiene es que a este nivel, que es la región lumbar, tiene una fractura de una de sus vértebras y esa fractura está generando una compresión a nivel de la médula. A través de un comunicado, el Club Sport Emelec aseguró que se apoyan en los sistemas de seguridad para investigar y esclarecer lo sucedido. Ella es una guerrera que lleva ahora la bandera en esta lucha contra el maltrato animal, informó Adriana Peralta.